Gracias a ti, ya entregamos un aula de medios en Cancún. Los alumnos de la secundaria Juan José Arreola fueron beneficiados. Me es muy grato presentarme el día de hoy con todos ustedes y poderles decir si se pudo. Un proyecto que iniciaba en el 2011 y que el día de hoy lo estamos concretando en esta secundaria. Recuerda que por cada peso que dones, Cablemas donará otro. Sigamos avanzando juntos por la educación de nuestros jóvenes.